alias El Paisa, pudo haber sido traicionado. Eso es lo que asegura Inteligencia al afirmar que el dinero habría sido el talón de Aquiles que provocó la muerte de este cabecilla, pues en el sitio exacto en donde fue la emboscada se presume que había una caleta con una muy alta suma de dinero. Sabemos que habían unas caletas con varios cientos de miles de dólares. Allí habría guerrilleros colombianos, venezolanos y ecuatorianos, mismos que tal y como lo indica un informe de inteligencia conocido por Noticias RCN. No se descarta que algunos de estos guerrilleros hayan participado de los hechos que resultaron con la muerte de alias El Paisa, toda vez que se conocía de sus malos tratos. Está la cantidad de dinero que allí se maneja, que los campamentos son frecuentados por narcotraficantes de otros países. Era una zona en donde llegaban emisarios mexicanos y de Latinoamérica a entrevistarse en esas zonas campamentarias. Dinero que obtenía por el narcotráfico y que lo habría terminado llevando a su propia muerte.